Hola, soy Juan Laborda, responsable del Departamento de Mercados Financieros y Deuda y Finanzas. Lo que voy a hacer es una breve introducción de los dos casos que vamos a ver en el módulo de divisas y materias primas. Los dos casos tienen que ver con divisas. Se presentan dos ejercicios, relativamente sencillos. El primero de ellos consiste en, a partir del tipo de cambio al contado hoy del euro dólar y con los tipos de interés, tanto del euro como del dólar a diferentes plazos, que calculéis los tipos de cambio forward a diferentes plazos. De dos maneras, tanto en puntos básicos añadir al tipo al contado como en precio directamente. Tenéis desarrolladas las fórmulas en el e-book. Hay que ser cuidadoso. Tener en cuenta que los tipos de interés, aunque ponga 1,36, estamos diciendo que es 1,36%. Quiere decir que es 0,0136, que hay que dividir esa cuantía que aparece en las pantallas y divido para 100. Tienes que pasarme tanto por 1, esos tantos porcientos. A partir de eso os pedirán que calculéis la curva forward de tipo de cambio. Los tipos de cambio forward a diferentes plazos. Y también tenéis que tener en cuenta que trabajamos con un BID y con un ASC. Y que hay que tener en cuenta ese aspecto. Ahí las fórmulas están desarrolladas, creo que no son de dificultad. Es preferible que utilicéis obviamente una hoja de cálculo Excel para hacer este ejercicio. Es un caso sencillo, no relativamente difícil. El segundo caso aún es más sencillo. Lo que hacemos es coger una hoja de The Economist que ellos publican, que es el famoso Big Mac de The Economist. Es decir, tratan de poner el precio de un bien comercializable a nivel mundial, que es la hamburguesa de un McDonald's. Tratan de poner su precio en cada uno de los lugares del mundo. En euros, en dólares, etc. Lo que se os pide es que apliquéis la teoría de paridad de poder adquisitivo en su presión absoluta para que, en función de lo que os sale al comparar los precios de este bien comercializable común para todas las áreas, comparar lo que os sale por la teoría de paridad de poder adquisitivo en su presión absoluta con la cotización real en mercados. Y decirme cuál es el grado de infravaloración o sobrevaloración de cada divisa respecto a su cotización real en mercado. A partir de la teoría de paridad de poder adquisitivo en su presión absoluta utilizando un bien global comercializable como es la hamburguesa tipo McDonald's. Gracias por ver el video.